muy buenas gamers como estamos estamos en un nuevo vídeo en los banner de la 4.6 confirmados primera noticia y es que definitivamente no viene furina segunda noticia y es que ya sabemos los personajes y a mucha gente le vendrá bien saberlos para ahorrar para las siguientes versiones ya que sabemos entonces que el rarán de furina sí o sí va a caer en la 4.7 o más tardar la 4.8 pero me atrevo a decir que ya definitivamente furina llega la 4.7 así que vamos a ver los personajes si merecen la pena que tan fuertes pueden llegar a ser o si es una versión de ahorro aparte de la gran arlequino dejar un buen like una buena utilidad de net suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo nos vemos en los directos link que abajo en la descripción gracias por el vídeo y el canal y vamos con los banner confirmados de la 4.6 pues bien la primera mitad se basa plenamente en el lore de arlequino y del orfanato con lo cual vienen arlequino y line y e incluso se puede especular los posibles cuatro estrellas ya que tiene toda la pinta de que van a ser linet preminet y el último personaje se está comentando y se confirmará seguramente cuando se confirme o subiré vídeo que puede ser o bien che bruce o bien don benito benet que además funciona por ahora bastante bien con arlequino hasta que quizá pueda que cambien alguna cosa más en la beta de arlequino es un personaje que sí está a nivel de diseño espectacular las alas el cargado que sabéis que te da un plus en la exploración el daño que puede llegar a hacer y la mecánica nueva y es que básicamente no te vas a poder curar más que ella misma con lo cual es posible que con ve bien con song lee y el tema de superar uno ajustado hay un vídeo explicando el kit de arlequino que tendréis por aquí os lo recomiendo ir a verlo y detallado en profundidad pero básicamente arlequino por ahora y después de 80 mil millones de cambios que ha tenido en la beta es el personaje más cambios ha tenido y yo creo que es por dos motivos uno para balancearlo optimizarlo y hacerlo bueno para que la gente tire dos para darle publicidad ya saben que todo lo que se repostea en leaks y demás siempre son cambios y cuanto más escucháis cambios lequino cambios lequino cambios lequino cambios lequino es más publicidad del personaje que básicamente se va a ir compartiendo y reposteando y haciendo que el término arlequino se posicione los algoritmos de las redes por otro lado arlequino aparte de todo esto y que creo que si supera a juta o pero es posible que quizás si no es pay to win no llegue a ser tan fuerte como un new billet que mucha gente lo compara con new billet si os puedo decir que su arma es importante sólo le sirve a ella y la guadaña sólo será su arma con ella o ella con su arma su arma fuera de jugar arlequino no se convierte en guadaña y arlequino fuera de jugar su arma no usa guadaña es un poco efe también es un pay to win o barra una especie de skin por así decirlo pero es una skin que pagas porque es el arma y que posiblemente dependa bastante de su c2 y su arma si queréis más detalles de este c2 y arma pues os recomiendo el kit de arlequino donde lo explico mucho más detenidamente porque si lo explico aquí en este vídeo se puede ir muy largo luego line es otro carri piro es distinto arlequino no vaporiza todos los golpes tiene un daño bruto alto para monopiros no está nada mal de hecho sus mecánicas y su talento de ascensión está como indicado para que juegues salina y en monopiro pero la realidad es que si no metes los cargados no supera sacli c2 que lo he comentado muchas veces y si quieres jugar monopiro con line con line y no tienes un aporte defensivo que no o sea que te evite que te interrumpan los cargados es decir jugar a dejia o jugar a song lee no supera los equipos de cliente monopiro que ya existe hace mucho más que el propio line y por otro lado el jugar estos equipos pero sin dar los cargados de nuevo tampoco ahora si tú pones un song lee o una dejia cambiando pues un kazuha o una xianglin en el equipo de monopiro del line de nuevo al perder todo el aporte ofensivo que te dan kazuha o xianglin hace que line de nuevo no super equipos monopiro de cli c2 antiguos con lo cual en mi opinión como se ha comentado muchas veces line es un personaje que pasó sin pena ni gloria en fontaine que no mucha gente lo juega que seguramente se ve en unas ventas altas pero cuando se vea el ratio de arlequino line y line y pase a segundo plano como un joimi ya más hay mucha gente que defiende bastante line pero porque lo sacaron seguramente spoiler yo también lo saqué como veréis aquí por ejemplo en pantalla yo lo tengo a nivel 90 subido hicimos 80.000 pruebas con line pero yo casualmente también tengo a cli c2 en la cuenta y me di cuenta que cli c2 supera por muy de lejos al line y c2 a igualdad de condiciones en monopiro y fuera de monopiro hay infinitos carris que hacen el mejor trabajo que line entre ellos contra un enemigo yo y miya contra varios enemigos he jutao con equipos de kazuha o gamín que son cuatro estrellas a descendentes con lo cual concretamente porque sé que habrá gente que salte porque siempre que hablan un vídeo que line no es tan poderoso pues hay gente que ha gastado dinero en el personaje y no sabe separar que básicamente gastaste dinero en un gacha de manera que no vas a recuperar esa inversión porque no es una inversión es un gasto no es un casino y no sabe separar eso de sus emociones y pues salta a la mínima cuando le dicen pues line no es tan poderoso como otros personajes pues bueno muchachos es lo que hay line no es tan poderoso y no merece la pena además de que viene junto a otro carri piro si tienes un carri piro que tiene este pedazo de diseño y un potencial de daño superior a cualquier otro carri piro y tienes al line pues line no merece la pena a quien le guste el diseño que vaya a muerte y le deseo mucha suerte y luego los otros dos banners son escaramouche y baizu tenemos por un lado a un carri a escaramouche escaramouche es un carri a nemo muy poderoso pero acaba de venir después de llegar xiao es decir escaramouche ahora después de que xiao tenga una especie de soporte dedicado para sí mismo que es xianjun hay un vamos a decir una pelea de carri xanemo que es por un lado xiao en sus mejores equipos con faruzan xianjun y bennett y alguna rotación de estos personajes a cambio de furina que puede no estar nada mal y si es c2 más todavía por el daño y por otro lado los equipos de escaramouche que también son faruzan más bennett pero el cuarto es los de escaramouche que no va descendentes no es xianjun pueden ser bastantes variantes de cuarto slot de escaramouche un cazuja daño que se beneficie a los buffos de bennett y de faruzan un angelán para más daño unitarget la propia furina que también te resta vida pero escaramouche es muy endeble en el aire y te interrumpen te hacen perder tiempo un song lee para que no tengas ningún tipo de problema defensivamente y la realidad es que por un lado tienes a xiao con un equipo muy cerrado con una sola variante que es cambiar a faruzan xianjun o bennett por furina y por otro lado tienes los equipos de escaramouche que su cuarto slot se rotan mucho pero tiene menos daño multitarget a menos que lleves a cazuja a daño bruto como sub dps que xiao escaramouche estaba por encima de xiao hasta la llegada de xianjun y ahora con inversión en el equipo es decir con furina c2 o xianjun c2 y arma xiao puede techear más que escaramouche a día de hoy es distinta la jugabilidad y xiao es más antiguo que el propio escaramouche además de que por último como digo el daño multitarget del descendente de xiao es decente pero xianjun te buffa el daño del descendente contra un solo enemigo que es como un buffo unitarget pero una especie de balance multitarget entonces en una comparación directa de escaramouche o xiao que posiblemente os haga un vídeo de escaramouche versus xiao dentro de poco básicamente a día de hoy xiao por muy poquito y hablando de techos y balleneos es decir constelaciones puede llegar a superar a escaramouche pero escaramouche no se queda atrás es decir es como el caso ahora mismo de navia e ito que son súper parecidos aunque navia lo prefiere la gente porque es waifu en este caso ni escaramouche ni xiao son waifus así que si tenéis a xiao pues jugaría el equipo de xiao llevarlo al cielo si tenéis a escaramouche jugar el equipo escaramouche llevarlo al cielo son bastante parecidos y quien sea un anemo en joyer en su cuenta pues que básicamente saque a los dos y juegue dos equipos de anemo pero faruzan sólo podría ir en uno de los dos y luego bennet también sólo podría ir en uno de los dos con lo cual igual se queda un poquito limitado escaramouche es un buen carry junto a xiao en la categoría de mono anemo la realidad es que no la realidad es que por encima de los dos hay equipos de new billet equipos de raiden hiper carry o de raiden national equipos de permafrost en su versión más óptima en abismos que se pueden utilizar equipos de gamine los equipos descendentes de gamine hablando también de techo son de los mejores del juego ahora y por último si haríamos si hacemos un top 5 también están y de hecho estarían en este top 5 de sobra los hyperbloom junto a gravite principalmente de algeizam y de sino pero también de otros variantes de hyperbloom más agravite o hyperbloom más sprint y xiao y escaramouche no entrarían en este top 5 de mejores equipos del juego es simplemente un dato pero tirar también por gusto y por variedad si alguien pregunta que es más poderoso por último baizu qué tan poderoso o fuerte es baizu siendo un muy buen soporte defensivo a día de hoy pues bien es un soporte de rotación de 20 pero si sólo hablamos de best in slot es decir en el sitio donde realmente es la mejor alternativa y no hay ningún tipo de beneficio si llevas otra cosa es principalmente el equipo de sino es decir si hay main sino que en esta versión llega misión legendaria de sino y queréis llevar al cielo el equipo baizu es best in slot baizu nahida furina sino y ese equipo con constelaciones c2 de nahida c2 de furina teche al juego es uno de los mejores equipos del juego junto a gamine y junto a nubilet techeando que son a día de hoy los tres mejores equipos de genshin si hablamos de eso c2 y balleneos bastante fuertes ahora los hay problemas general son muy poderosos pero existe kuki y kuki es un healer decente para combinar en equipos por ejemplo de algeiza un furina nahida kuki y en otra clase de high problems donde juegas combinaciones de hidros y de dendros con kuki triple maestría como soporte que ya es un healer y no se combinan bien en el equipo baizu con kuki por último para variantes de bloom de ni low hay muchas variantes sobre todo con bárbara y kokomi bastante útiles pero baizu no está mal del todo para los equipos de bloom de ni low aunque no es el best in slot entonces conclusión con baizu en general es muy buen healer muy potente los escudos sabéis que son muy malos pero sí que una vez cada dos segundos y medio pues ese escudo te evita una vez una resistencia a la interrupción que te básicamente te empujan o algo así te hagan perder tiempo en la rotación no en el daño de la rotación y también se juega quizá en equipos de nubilet como un healer muy potente pero en equipos de nubilet es mejor jugar pues si hay un sombra verde jean sombra verde una propia kuki triple maestría para electro cargados es muy poderosa y muchos otros personajes o incluso tiene pinta de que quizás si juan en el futuro sea una especie de healer soporte dedicado hidro así que baizu al final realmente es muy útil en general como kokomi o song lee para muchos equipos a nivel de aporte defensivo para jugar variedad y jugar equipos donde sientas que prefieres invertir en defensividad y hacer tranquilo un abismo que tener unas manos prodigiosas pero el único punto real donde baizu te va a mejorar objetivamente la cuenta es los los equipos de sino igualmente como digo el valor de aporte defensivo y es increíblemente fuerte y poderoso así que básicamente el orden de prioridad de estos banners número uno arlequino número dos baizu y luego ya por último y a gusto escaramucci sería mejor carrique line y por último menos prioridad line luego a nivel de constelaciones es muy posible que la c2 de arlequino sea un maldito sin sentido pero esperamos todo esto como os dije porque mejor esperar un par de días a que salga arlequino y veáis un montón de vídeos testeos pruebas conclusiones sobre todo después baizu tiene una c1 interesante que duplica tu elemental pero se puede jugar perfectamente a c0 con mucha recarga y no te preocupas así que no es obligatoria escaramucci da igual sus constelaciones es poderosísimo a c0 y line y más de lo mismo dan igual sus constelaciones igual si son un poco más útiles que las de escaramucci cambian un poco su jugabilidad porque el primer cargado te da dos sombreros en vez de uno y mejora los stacks para luego nukear tu habilidad elemental y sus cargas para curarse más pero tampoco es una locura y su c2 te da mucho daño crítico adicional pero realmente las constelaciones de este banner serían c1 de baizu si quieres dos elementales para más healing más caras de furina más recarga de energía por las partículas a todo el equipo y posiblemente y esto cuidado y a expensas de probarlo y testearlo la c2 de arlequino que prácticamente para que me entendáis duplica la obtención de el pacto vital que básicamente es la mecánica principal que te va a dar más daño infligido con lo cual duplicar del pacto vital que es casi duplicarte el daño infligido con la c2 es una maldita salvajada en resumen es muchísimo daño poquito más estos son los banner y los personajes mucha suerte espero que tengáis vuestro arlequino si estáis ahí deseosos de que llegue ya llega prontito mucha suerte dejar un buen like y un arlequino por algoritmo para manifestar una muy buena suerte en el banner de arlequino lo que demás cuidaos mucho tener muy buen día no seáis mini minis y chaito y y y y ¡Suscríbete al canal!